Ahora les vamos a presentar al mejor DJ del mundo, un joven de 21 años que ha revolucionado la internet con su forma de mezclar y controlar sonidos y lo hace impresionantemente con el uso de botones. Jessica Carrillo está en Los Ángeles y en exclusiva habló con él. Jesse, adelante. Así es, Mari. Les cuento que la fama de Sean Wasabi ha sido tal que tiene miles de fanáticos en las redes sociales y tan solo su última mezcla musical en 48 horas logró más de un millón de visitas. Pero, ¿qué es lo que hace a este joven y sobre todo al fenómeno tan especial? Aquí se los tenemos en Primicia. Más de uno podría identificarse con Sean Wasabi. Nació en California de padres inmigrantes filipinos y fue criado con las raíces y cultura de ese país. Lo que lo hace diferente es que es considerado el mejor DJ del mundo, pues su ingenio y rapidez de presionar botones ha acaparado la atención de miles y miles de fanáticos en la internet. Algo que lo ha llevado a presentarse como DJ invitado en eventos especiales. Solo escucho lo que está a mi alrededor y pienso en cómo sonarla musicalmente. Eso me inspira. Sean es un productor musical y presiona botones, como él mismo se hace llamar, que revolucionó la manera de mezclar la música en vivo. Él crea sus propias mezclas usando tonos de sus canciones favoritas, de efectos especiales y hasta de sonidos populares de juegos de video. Cada sonido puede crear música. Es una manera de hacer arte. Las mezclas musicales las realiza a través de un controlador MIDI que permite que varios instrumentos musicales, electrónicos, computadoras y otros dispositivos relacionados se conecten y comuniquen entre sí. Él utiliza su consola personalizada conocida como Midi Fighter. Es la única en el mundo, pues él, junto con un amigo, se encargaron de diseñarla. Consta de 64 botones y junto con su computadora y audífonos comienza la magia. No se ve tan difícil, ¿verdad? Su reciente mezcla, Marble Soda, ha sido un tremendo hit y en tan solo 48 horas de haberla compartido en YouTube, alcanzó el millón de visitas. Al momento llega incluso a los dos millones y medio. Con esta mezcla impuso un récord al combinar 153 canciones y sonidos en tan solo tres minutos. La verdad es mucho, mucho más difícil de lo que parece. Tan solo presioné unos botones y hasta ahí llegué. Pero les cuento que ese chico aún vive en Salinas, California, con su familia, pero planea mudarse pronto a Los Ángeles, pues le han salido propuestas de trabajo que incluso lo van a llevar a tener presentaciones en diferentes ciudades, incluyendo la gran manzana, Mari. Realmente es un arte lo que hace y por supuesto es una dimensión de la música diferente. Me encantó verlo y creo que lo poquito que te enseñó te vino muy bien, Jessy. Gracias. Creo que lo seguiré practicando, Mari. Nos vemos. Practica para que puedas hacerle la competencia después. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.